Me gusta estar reposado Si tengo mucho que hacer Buenas tardes, mundo. ¿Oí o no? Diga, ¿vó? Tengo una alumna que no habla, como usted. ¿Quién dijo que está mal ser callado? Estoy metido en un quilombo tremendo, Romina. ¿Puedo confiar en usted? ¿Vos le hiciste el amor a una chica que tiene 16? Mi hermano secuestró a una menor. ¿Dónde está mi hija? Aquí nadie sabe dónde está nadie, Robles. Pérez, ¿usted me está escuchando? Me lo traje. Me lo traigo. Me gusta estar abrazado Usted es un amor. Usted es un amor. Mañana. Hasta mañana, Pérez. ¿Qué mira, Pérez? Necesito un frasco. ¿Un frasco? Usted es un amor. Usted también.